Muy buenas, bienvenidos a un nuevo gameplay de BlackBot 2 aquí en el canal. Hoy estamos en una partida de dominación en el mapa express. Toma la pena a la víctima. Vamos. El enemigo ha salido el segundo detrás. Fuck me. Vamos a ver si podemos controlarlo. Mierda, mierda, mierda. Vamos, vamos. Me quiero quitar de la vía de 3 porque... ...la vía 3. Perdón si estoy muy bien callado, pero estoy concentrado para no cagarla mucho. Psegante estaba jugando y estaba jugando bien, pero ahora me da miedo cagarla. Ay, mierda, no me he cambiado la raya. No, no. La mierda esa no me la saca nunca. Para mi asistencia, en serio. Bueno, somos buena gente con los compañeros. Vamos allá. Uhhh. Como me saca la carrera. No me gusta nada. Mi mente a uno todos... Todos los... Como decir... Para mi como... Ya no sé como decirlo. Los sentidos del cuerpo propuestos ahora mismo en el juego. Hasta el TAT. Puedo sentir la textura del juego en mi mano. No me gusta correr espalda. ¿Dónde está la gente ahora? ¿Dónde está la gente ahora? Vea esto. Vea esto. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Si, he escuchado a la gente diciendo... WTF, ¿dónde está? No hay nada. Vea que hay un cadáver. Esto es super jazz. Ay mi madre. Segunda cabeza, ¿no? Vamos hombre, vamos. Normal que vemos a alguien. Necesito encontrar munición por ahí. Charlie, Charlie, Charlie. Vamos a esa buena. Vamos a cifriamos otro por aquí. La verdad ya tenemos munición. Menos mal. Y la gran adacente es para cuando puedan entrar una bandera o algo como decir. Cifriamos a alguien por aquí. Ahora su responda. Que así le voy a placer a alguien por ahí. En nada. No me quiero quedar campeando cuando sea el favor del gameplay. Pero... Cuidado compañero. Gracias. Vamos. Vamos. No me gusta muy la máquina de muerte la verdad. Porque no me ha tomado nadie. Me la estoy jugando aquí. Vale, no hubo suerte con la piña. Vamos a jugar. Me da que asusto. No me... Los de mi equipo me dan que asusto. Los cabrones. Perdemos más horas eh. Se está cambiando las jornadas de juego. Vamos por aquí. Mierda, ahí lo pegue arriba. Wow, tu precisión la... Es que lo sabía, es que lo sabía, es que lo sabía, es que lo sabía. Me la estaba jugando mucho. Me la estaba jugando mucho, es que lo sabía. Lo sabía, es que no sé por qué tengo la manera de disparar con el puto counter strike. Desde la cadera. Y aquí no es así, aquí se te vaya el poder. Me la deja. Madre mía que no lo mando. Vamos. Vamos. Uff. Muy buena compañero. Vamos aquí. Ay mira, ahora me estoy poniendo nervioso y estoy empezando a cagarla. Es que se me mete este hombre delante y me corta el paso. Ay si se ve. Muy buena. Muy buena la doble baja. A ver si me dio el cabrón. Vamos, vamos, que no nos metemos ni un tío hoy. Vamos por culo de la piña. Uff. Bueno, estamos de vuelta con la segunda ronda de la partida de hoy. Y no voy a usar esa máquina de muerte. A no ser que esté en una casa y le vea salida. Tengo que usarla porque no soy bueno con ella, vamos. Fuck me. I gotcha. Hostia, doble baja eh. En una piña. Uff. 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 Hostia, que le tiran el coco, lo digo eh. Si, se que me voy a sacar otra de la máquina de muerte, pero pasa, pasa, pasa. Uff. De puta. La esponja esa. La esponja esa como duro eh. Muy bien, entramos a la saco aquí. A la tercera, a la tercera ronda para la vencida. Madre mía. Estaba todo dios ahí, tío. Never saco la máquina de muerte. Ahora sí. Le das tú que nada más se usa. Ese fue Bodra. Ese fue Bodra. Ese fue Bodra. No, no. No, no. No, no. No, no. Madre mía. Uff. Un susto, vio. Me acuchillo, pero fue para que me aparté y... Y surgió efecto. El apartarse. Vamooo. Nada, no era nada. Se llevó más tiros que yo, viste. No me lo creo, no me lo creo que me vaya a ir. Nunca me fijo en este cuartito y mira lo que pasa. Madre mía. No. No. Asómate un poquito para pegártela. Bueno, eso también me vale. Fafame. Uff. Nomás que de dios puedo recargar. Joder, le disparo al caderno vacío de sangre que hay. No, 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 no. No, no. No he ido, no. No, no, no. De cadera a los bs, señor. Vamos. Menos mal que estaba pescando tío. Me trabé yo mismo, me quedé, hasta me callé, tenemos que empezar, no, 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 uff. Bueno eso ahí hombre, vamos a conquistar esta bandera, me he cogido el tren a la última hora, no puede ser, no puede ser. Oh, todavía me cojo otra vez. Aparece por ahí hombre, venga. Aparece por ahí hombre, no puede ser, no puede ser. ¡Alema a la otra vez! ¡Solta! ¡Vamos a caer! Pero venga a caer. ¡Ostia, perdemos A! Vale, como te pones? el inglese es bueno que por otra no? eso humo humo huméame huméame no me jodáis, mato al de atrás tío, es que no me lo creo es que mato al de atrás no me lo creo no me lo creo hoy no es mi día bueno pues hasta aquí de la partida de hoy, espero que os haya gustado dejad un like, suscribíos y compártelo el vídeo, se me ayuden muy bien hasta la próxima amigos no me lo creo